Hoy vamos a aprender los colores que hay que saber Y con esta canción, con esta canción y de gente te vas a volver Hoy vamos a aprender los colores que hay que saber Y con esta canción, con esta canción y de gente te vas a volver ¿Están listos para aprender los colores? ¡Sí! Entonces canten conmigo Blanco, blanco, blanco Así, Mayito, tienes que luchar Verde, verde, verde Mi hermanito te deja su pañal Rojo, rojo, rojo Como los chones de mi mamá Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Como cuando mi tío anda hasta atrás Ven como es muy fácil aprenderse los colores Seguimos cantando Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Todo no para sin caminar Negro, negro, negro Negro, negro, negro Como tus tobillos sin rayar Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul Como las pastillitas de papá Morado, morado Morado, morado Morado, morado Están listos para aprenderse los colores ¡Sí! Entonces canten conmigo Blanco, blanco, blanco Así, Mayito, tienes que luchar Verde, verde, verde Mi hermanito te deja su pañal Rojo, rojo, rojo Como los chones de mi mamá Amarillo, amarillo Como cuando mi tío anda hasta atrás Ven como es muy fácil aprenderse los colores Seguimos cantando Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Todo no para sin caminar Negro, negro, negro Negro, negro, negro Como tus tobillos sin rayar Azul, 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 azul Como las pastillitas de papá Morado, morado Morado, morado El loco así me dejaron ya Y así aprendí Unos colores Y así aprendí Y así que...